La Mariela de Vela, en San Pablo, Actipan, de Placa, Puebla, lunes 4 de julio, lunes 4 de julio, llegan desde Culiacán, Sinaloa, los buitres de Culiacán, me duele ver, que lo definas como lo mejor, los buitres de Culiacán, Sinaloa, además, Aliteles y su grupo Telechicos. Aliteles y su grupo Telechicos. Te esperamos en el lugar de costumbre, a partir de las 9 de la noche, acceso, solo un donativo, invita el pueblo en general y la mayordomía 2022, lunes 4 de julio, en San Pablo, Actipan.